A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Bacalao, tomate seco, de caspe, tomillo, bacon para almirrojas, bacalao y ahora en este caso la cebolla. Y aquí tienes el... Papeles de horno que pondremos cada trocito de bacalao sobre él, así no se nos agarrará la sartona a la hora de cocinarlo. ¿Ya te has puesto a cortar el bacon? Sí. El bacon lo tienes finito, ¿verdad? Sí, muy fino cortado, para que se quede crujiente. Al mismo tiempo iremos pisando el bacalao. Bueno, perdona, Eduardo, hay que decir que la sartena tienes sin aceite. Sin aceite ni nada. Luego le echaremos un poquito de aceite de oliva y redondearemos con él. Pero ahora con la grasa que va a soltar el bacon es suficiente. Y de esa manera se irá cocinando también el... Se irá cocinando el bacalao con ella y le aportará sabor, lógicamente. Entonces ponemos cada trozo de bacalao, así. Y va para ahí. El bacalao, la parte del bacalao da igual, el otro día nos decías... Que fuera de la parte de arriba. Este es de la parte de arriba, pero que esté con cualquier trozo de bacalao. Cualquier trozo. Se hagan filetes con la piel importante para que no se nos deshaga. Así vamos poniendo otro trozo de bacalao. Como cuatro. Como suelta la misma grasa el bacon. La misma grasa del bacon se nos irá cocinando. Quiero que se quede tostado, tostado, tostado para hacer el milofas con él. Mientras se nos va friando el bacon, que se nos va tostando ahí, voy a echar la cebolla, que se nos vaya cocinando también con esa misma grasa. Vamos a poner el tomillo. Este aceite podemos hacer en un tarrito de 250 centímetros aproximadamente y lo podemos tener hecho para muchas ensaladas, para donde a platos. Tenemos un aceite de tomillo. Funciona muy bien. ¿Y ahora a emplazar ya directamente? Sí. Así vamos haciendo el milofas. O sea, primero bacalao. Ponemos bacon. Bacon, bacalao. Bacalao. Más bacon. Milojas de bacalao y crujiente de bacon al aceite de tomillo con tomate seco. Ingredientes. Bacalao, bacon, aceite de oliva virgen del somontano, tomillo, tomate seco de caspe y cebolla dulce de fuentes. Preparación. Pochamos el bacalao en agua a 85 grados centígrados. Lasqueamos. Tostamos el bacon en una sartén hasta que quede crujiente. Maceramos el tomillo en aceite de oliva del somontano junto con los tomates secos. Y para su presentación montamos un milojas con el bacalao y el bacon. Aderezamos con el aceite de tomillo y el tomate seco. Vino a un lato giardone.